Por eso ahora el que está en riesgo soy yo, y solo porque así lo quiero, te ganaste el privilegio, presagio de mi cuerpo muerto. Mereces volver al Nirvana, es hora de que vuelvas a quebrantar la espiral, eres mil agujeros negros, el arma del colapso universal, y yo fui creado para encontrarte y hacer que todo suceda. Las cuatro fuerzas así lo trazaron dentro de su parte del fractal, es hora de hacerlo, es hora de empezar, es hora de cambiar, porque se debe quebrantar la espiral, porque se va a quebrantar la espiral. Termina el túnel, es hora, debo bajar, en esta, la sexta estación. Otro día volveré dentro de una semana en el tiempo de Dios, nos volveremos a ver, los caminos se volverán a cruzar a pesar de que jamás han estado separados, nacieron juntos y así seguirán, a pesar de todo eso se volverán a cruzar. Ahora emerjo del estómago de la ciudad, pero me quedo en el umbral entre mi ser y el mundo, camino ausente por no sé cuánto tiempo dentro de la medida humana del tiempo, es hora de cumplir mi parte del trato, te volveré a ver porque tienes algo que es mío, aún conservo las llaves del departamento, subo por la escalera, cuatro pisos en dos pasos, a velocidad astral. Algo en el ambiente me perturba, un olor que no logro identificar, la llave acecha su lugar, lo anhela por naturaleza, para eso fue creada, delirante, por eso la conservé. Dudo, no, para esto volví, debo cumplir mi parte del trato, entro, las bisagras gritan y de pronto, tú, amagada, las perspectivas del caleidoscopio articulando una epilepsia, el dinero ya no está donde debiera, yo sigo buscando pistas entre el montón de trastes sucios y la espuma que empieza a brotar de tu boca, el muy cerdo se ensanchaba diciendo que las piedras habían muerto, tus ojos eran un eclipse, dorado, reimbombante, me distrae la esencia incorpórea de una supuesta mirada de agradecimiento, me jode el orden que impera en tu cuerpo sin mirar, no hay nada, me marcho, mi mano acecha el picaporte como el tigre a la gacela, dudo, no, me marcho, espero volver a verte, mi mano sobre el picaporte da un giro tan abrupto, la puerta recula, salgo, vuelta a la izquierda, vuela a humedad, bajo por la escalera los cuatro pisos más eternos que he vivido, salgo del edificio, voltea hacia arriba para ver el balcón de tu departamento y el foco tiembla de miedo, hace frío, pero a pesar de eso estoy sudando, autos, coladeras, charcos, ruido, y los pies no dejan de avanzar, ya casi son 72 horas desde la última vez que nos vimos, prendo un cigarro, tu imagen está presente en cada bocanada de humo que llena los pulmones, hace frío, pero a pesar de eso estoy sudando, autos, coladeras, charcos, ruido, y los pies no dejan de avanzar, por fin llego al subterráneo, tiempo de espera, me siento junto a una ventanilla sucia, gastada, comienza el túnel.